Vuelve la banda californiana de rock alternativo más importante de los últimos 10 años Claro te trae a Linkin Park 5 de octubre, Estadio Jeva Entradas en venta en tiquetex.com.ar 15% de descuento para clientes BBVA francés Invita a Unicenter 15% de descuento para clientes Claro Club Linkin Park en Argentina